Pese a que aún no se inicia la tradicional feria navideña en la calle 9 de octubre, algunos comerciantes salieron a las calles, por lo que la Fiscalía de Prevención del Delito y la Municipalidad de Guaura procedieron a la inspección de la mencionada calle. En el lugar se halló conexiones eléctricas que exponen la vida del público, por lo que las autoridades recomendaron a los comerciantes cambiar el cableado eléctrico. Desde el día de ayer ya se había coordinado con la Municipalidad, con todas las gerencias correspondientes, fiscalización, servicios públicos, desarrollo económico, seguridad ciudadana, defensa civil. Y ya nos habíamos reunido y la primera medida era que se cumplan con las medidas de seguridad. Por eso es que el día de ayer han colocado una raya de seguridad, que es el límite máximo de los puestos. Como ustedes podrán ver, ahora el pasadizo tiene más de 4 metros. Se van a respetar las veredas, se van a señalizar las vías de evacuación. Como ustedes podrán ver, ahora toda esta feria se va a dar con mejores medidas de seguridad. A comparación de lo que ya ha sido el día 24, 25, 23, 24, que de cierta manera se llevó en una forma adecuada, pero como siempre hay algo que mejorar, se están haciendo los correctivos. Exactamente, detallando, ¿cuáles han sido las recomendaciones que se le están haciendo? Las recomendaciones puntualmente son que no pueden utilizar las veredas. Las veredas son vías de evacuación, primer punto. Segundo punto, que deben respetar el ancho de su puesto, que es de 2 metros por 1,50 metros. Por eso se ha señalizado, se ha hecho una raya blanca de demarcatoria para donde termina el puesto. Se les ha señalado que tienen que haber vías de evacuación, también señalizadas, que no deben utilizar cables mellizos, por lo cual si ustedes en estos momentos están observando, todos lo van a proceder a retirar y van a utilizar el cableado correspondiente que está autorizado. El municipio provincial tuvo que realizar las demarcaciones en el lugar para que los comerciantes respeten la misma. Cabe mencionar que la tradicional feria navideña nuevamente entra en función los días 30 y 31. A los pirotécnicos también se les ha recomendado que van a alejarse un poco de los puestos de otros productos inflamables. ¿Y los toldos, estos portales? Todo lo que es el toldeado va a ser toldeado a la altura del techo, o sea, se van a elevar, entendiendo también el tema de lo que es el calor, que también de cierta manera genera bastante, hasta problemas de salud puede generar. Entonces, como estas armazones son altas y permiten el ingreso a las ambulancias, a cualquier vehículo, la municipalidad ha sido de la opinión de que se mantenga, pero deben estar adecuadamente estirados estos toldos para que no obstaculicen ni la visibilidad ni el tráfico de los vehículos en una eventualidad y así mismo que no va a haber ningún cableado mellizo, que está prohibido.